Solo un precario, les quería mostrar, esto es algo que me pareció importante que tuvieran, son libros, que los traje, porque son de la Dirección de Estadística, digamos, se llamaba Dirección Federal de Información y Consuel, con evaluaciones cincenales, que la Dirección armaba, digamos, el formato del sitio, lo hacían, que se está hecho con máquinas cibereléctricas, me dijeron, porque usaban los colores puras vitales. Estas tablas tienen indicadores y tienen metas también. Entonces, una de las cosas que Carlos en su presentación anterior nos contaba es que el saludo y una larga trayectoria de trabajo en cuanto a armar indicadores y a darles tres metas de controlar. Bien, algunos avances de los 2015 que tienen que ver con lo que tal no les va a mostrar. Bueno, en el saludo de control lo hacemos un montón y es que no es un trabajo. Este es un trabajo de un montón de gente que está acá adentro, como, bueno, la gente de allá está Marcelo, al lado está de decirle información que es Alejandro, está Laura, está Matías, está André, que es la que desarrolla indicadores. Hay alguien más que trabaja con André, que desarrolla los indicadores. Está André, está, bueno, que lo hace. Hay un montón de personas que colaboraron y trabajaron para que se llegue a... O sea, ya tenemos un tablero de todo lo que es principioso por el resultado, que es un gran trabajo que hizo mucho observarse, digamos, que se quedó mucho en eso. Después están haciendo indicadores por programas, en eso están trabajando muchísimo Matías. Y después, Carlos va a mostrar un ejemplo práctico ya de indicadores para distintos niveles de gestión que se quedó en el proceso. Ah, una de las cosas que también, para poder, digamos, armar, digamos, en Federación CIC, también trabajamos con Carlos en Mapas, con las chicas del sala de situación, o sea, hay mucha gente que trabajó con esto. Este es un trabajo que mostramos el año pasado con Gabriel Pangustín, Gabriel Pangustín estaba por allá atrás, y nos habíamos empezado, habíamos empezado a trabajar con Gabriel un proyecto de empezar a trabajar en tablero de control, la parte de equipamiento, y en esto se dio un pequeño, pero no menor, gran paso, digamos, que... ¿está José en Tierras también por acá? Ah, ahí está. Bien. Este, con José lo que lograron fue pasar la base de datos que tenían en formato, un relevamiento que teníamos, a un sistema, o sea, que ya hemos dado algún paquito para seguir avanzando por favor. Sí. Bien. Hay personas, creo que la Vero se fue, pero hay personas que en la sala de situación trabajaron en calcular la población por área de programas, cosa que vamos a ir incorporando en los indicadores en el tablero y en el tablero, en el tablero, en el tablero, en el tablero. Bueno, esto, por ejemplo, se hizo gracias también a información que la Dirección Estadística y CERTO puso a disposición para que esto sucediera. Esto también es importante, está en Silvina, está en el tablero. Otra cosa que necesitamos para hacer la relación psica-infanumérica es que los nombres de los establecimientos tan únicos y ya hay gente trabajando desde la Dirección de Desarrollo en una resolución y es por el nombre de los establecimientos y de hospitales públicos. Y bueno, después, seguimos teniendo concernos en el territorio de CERTO auténtica, escribí algunas cosas, quizás todas, no todas, desde su trabajo, directamente. En Salón Mental hay un equipo al que está liderado, Juan Pablo de la Vila, que también pregunto a la TECLAP, porque el trabajo es muy interesante. Hay gente acá de Castro Renón y ellos ya lograron desde hace tiempo que se residencian pacífico en la Guardia y algún día no lo van a mostrar a la comunidad o a los retornos. Lo que es integrabilidad se lograron cargo a los hijos, a las personas que hacen compras en algunos hospitales, porque ya entran y ven el deuda-renta directamente y ya no es una gestión que tiene que hacer por teléfono. Bueno, la gente de sistemas de tecnología que está acá adentro, está Marcelo, ya un montón de veces nos ha contado, todas las veces que están integrando sistemas de las instituciones hospitales. En lo de rediseño de procesos que presentamos el año pasado, no estamos muy poco en cuanto al rediseño del proceso que nos habíamos propuesto. Pero sí, no estamos en pequeñas cositas, que a la hora, digamos, de la balanza son muy significativas. Por ejemplo, personas que trabajaban en dos oficinas, una estaba en el tercero y la otra estaba en la planta baja, de pronto se sentaron al lado y trabajan en lo mismo o unificaron tareas y un certificado no sube y baja. Bueno, o sea, estas cosas se hicieron logrando y ni siquiera mucho desarrollo. Y integración, el trabajo de las personas y de las personas que tenían que querían cooperar y trabajar. Bueno, después puse la ley de historia clínica digital, que tampoco es algo en lo que he dedicado mucho de mi tiempo, pero creo que para salud es muy importante. Creo que nada más. Me parecía muy importante hacer este listado, este checklist de tareas o de cosas que se están haciendo dentro de salud, porque aprovechando que hay mucha gente de salud, la idea es poder trabajar integrándonos en los distintos trabajos. Sonido de Salmona Gracias.